¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentre muy bien. Hace mucho que no realizo ningún video. Ya tiene 3 meses, más o menos 4. Y por cuestiones personales no había podido continuar haciendo este bonito hobby. Igual le agradezco mucho. Ya somos 6.000 personas dentro del canal. Esperamos llegar a los 10.000 como ya les había mencionado hace mucho. Gracias por acompañarme en el streaming del sábado pasado. Lo hice porque no tenía nada que hacer y estaba probando el internet que tenía. Y pues me dio gusto estar con las personas que estuvieron presentes. Y les agradezco mucho que estuvieran ahí en ese momento. Y pues ¿Qué más les puedo decir? Empezamos con el tutorial. Ya tiene mucho que no hago uno, así que no sé cómo vaya a salir. Tengo muchos proyectos pendientes. Ya hay en una caja de hecho. Son varios. Son como unos 10 creo, más aparte de los que tengo aquí. Pero pues poco a poco los vamos a ir sacando. Así que ¿A qué nos trae un nuevo video de hoy? Fácil. Como ven ya tenemos aquí nuestro Volkswagen. Los vamos a despintar. Este pues ya lo recordarán de un tutorial que había hecho. No sé si despinta este o el negro mate que tengo. Puesto que lo vamos a utilizar para hacer un custom. ¿Y a qué se va a tratar? Vamos a utilizar de base a este. Es un Subaru. Confoco un poco mejor. Ahí está. Es un Subaru. Y pues es el que tiene más formas para hacer un Jetta o un Bora. Todo depende de cómo nos queda el final con el frente de este auto. Así que lo que les voy a enseñar en este tutorial va a ser cortar esto. Igual de esta parte. Y lo vamos a pegar. Para esto vamos a ocupar la herramienta básica. Yo la voy a usar con la que tengo. Con la que viene siendo ahora sí mi herramienta ruda. Voy a utilizar una cegueta. O en su caso si ustedes tienen pues con un Dremel les va a salir mejor. Yo voy a utilizar eso en mi caso para que pueda hacerme. Para que me salga bien el corte. Y porque ya le tengo práctica. Como ven pues ese era el auto de los amarillos. Aquí todavía se puede ver un poco. Bueno no sale pero. Pues son de los amarillos. Los asientos son de ese color verde. Y pues las llantas son las originales. No se le ha movido nada. Era ese amarillo feo. Entonces como primer paso vamos a cortar este auto. Les voy a enseñar con que lo estoy cortando. No tiene número nada más es así. Es esta. No se si se alcanza a ver un poco la marca. High Speed. Es para cortar metal estas. Y pues es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a cortar de este lado del auto. Y también aquí. Y ya vamos a ver si también necesitamos quitar este alerón. Lo cual también vamos a hacer y lo vamos a cortar. Y al finalizar. Vamos a utilizar una lima. Si me están viendo por favor patrocínense. Me ha salido muy buena esta marca. Igual notarán de que también esto es de la misma marca. El mango con que tengo la segueta. Y pues me ha funcionado mucho hasta el día de hoy. No se me ha roto ni nada. Y en caso de trabajos extremos. Pues también tenemos esta otra que es más grande. Que es más rápida. Obviamente por el espacio que ocupa. Y pues ya. Así que voy a cortar esto. No se si lo grabe o no. Dado que como tengo afuera unas cosas. Pues se va a ver ahí todo mal. Y luego aparte están mis perros. Y puede que jalen el teléfono. Como ya me ha pasado otras veces. Así que. Ya veré que hago. Así que ahorita regreso con esto. O si no les muestro el proceso. ¡Gracias! 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 Muy bien, ya después de que tengamos portadas las piezas Nos va a quedar algo tal que así Bueno, al último terminé cambiando los vidrios No quise destruir este auto, me gustó Nada más le cambiamos el vidrio Bien, tenemos la pieza El frontal de lo que viene siendo el otro auto Y también tenemos este Lo acabo de limpiar Aquí está, porque estaba en otro color Era un repintado Y pues así nos dio tiempo también para sacar más a detalle Esto que tiene acá Muy bien, nuestro auto aquí está Ya medio lo parche Del techo Y de esta parte de acá Una vez hecho esto, pues vamos a retirar esta pieza Agarramos nuestra base Que es esta Y lo vamos a pegar Ahora bien Para pegar esta pieza no es tan difícil Solo vamos a utilizar nuestro pegamento Y vamos a ver que pieza vamos a cortar ahora Para esto pues vamos a ocupar estas dos Lo que viene siendo el asiento Aquí tenemos esto Nuestra otra base del Del Subaru Y ustedes se preguntarán ¿Pero para qué? Si no tiene caso Si tiene caso En este caso pues Válgase la redundancia Tenemos que cortar esta parte de acá al frente Porque pues Por obvias razones no nos va a quedar Puede quedar así Pero no es la mejor forma Y además de que no tenemos el contacto directo con la carrocería El auto Así que para esto yo recomiendo hacer lo mismo con la otra base Lo vamos a utilizar y vamos a recortar esta parte Una vez hecho eso lo vamos a unir Y pues vamos a tener la unión de acá Esto se hace para que el auto no quede deforme Porque yo he visto custom que hacen Y en ocasiones o esto queda así Y les queda así el auto Y pues como que no va muy acorde Entonces pues ya se va a hacer ahorita nuestra siguiente tarea Vamos a pegar esto Nada más se pone un poco de pegamento Y ahorita les enseño como disimular estas líneas Lo pueden hacer de dos maneras Con epóxica o con lo que yo les voy a enseñar a continuación Con un poco de pegamento vamos a dejar así nuestra pieza Vamos a tratar de alinearlo lo más posible Para que no quede en ningún lado chueco De momento vamos bien Ahora vemos el frente Notamos que si está un poco más subido Pues solamente vamos a despegar Y lo vamos a tratar de acomodar Ahí está Y pues vamos a seguir así Para que a cierta manera pues se vea mejor Bueno de momento ya tenemos bien armado el auto Y notarán de que pues así es como se encuentra ahorita No le hemos pegado bien la base No gira la parte de adelante Es porque la llanta nada más están sobrepuestas Falta cerrar los seguros Y pues esta es la parte que yo decía Tienen que cortar y adaptar De esto se trata el custom prácticamente Como notarán pues ahí si está girando Es lo que les decía No está bien acomodada las ruedas Y una vez acomodado y pintado Pues va a lucir diferente este auto Ya es el último paso Antes que nada les recomiendo pasar una capa de pintura mate No importa el color Esto para ver si hay imperfecciones Tanto acá, acá y acá En donde hemos fijado Y veremos que es lo que sucede Recuerden apoyar el canal Eso motiva a que siga trayendo este tipo de custom Que no les muestra creo que ningún canal Y pues que mejor que ser el primero En traer este tipo de custom Y si veo que este video tiene mucho apoyo Y subimos más la tasa de suscriptores Con gusto les traigo la siguiente evolución Que vendría siendo este La parte que nos quedó Para aprovechar el custom al 100% Sería hacer un Subaru Pero pues ya le tengo varias ideas para esto Entonces aquí está Nuestro siguiente paso va a ser Unirlo a parte de abajo Y ahorita de momento Vamos a pintar esto en negro mate Para ver como nos queda Así que ahorita regreso Una vez pintado Pues este va a estar el resultado Encontramos aquí Que todavía se nota un poco Donde hicimos la unión Donde tapamos Entonces que vamos a hacer Vamos a tomar una lija De las más finas que tengamos O una lija muerta Como yo les llamo Las cuales pues son lijas usadas Ya sin nada que lijar O sea ya sin el grano Es más como papel Pero esto es para pasarle Y que esto nos quede La textura suave Pero van a decir No es que no queda De hecho si queda Les voy a enseñar otro ejemplo Que tengo acá Esta camioneta Que los que estuvieron en el directo Pues lo recordarán Se hizo lo mismo El efecto es estilo oxidado acabado Estaré pasando unas fotos Aquí en pantalla Fue un Un custom de escala real A 1.64 Se modificó el vidrio Esto ya lo expliqué en el directo Les recomiendo que lo vean Ahí puse más custom Que tengo Que no he enseñado En ningún otro video Y pues Echense en algún futuro Si ustedes lo piden Y ya les dije Si sube más La tasa de suscriptores Pues con gusto Les muestro los custom Que no he mostrado en Bueno que ya mostré en el directo Pero sería mejor Verlos en mejor calidad Dado que cuando Me puse a transmitir Pues era una calidad Algo baja En fin Aquí está lo que les digo Este por ejemplo Se restauró también Se repintó Aquí también se le tapó Tenía una base Pero ya no encontré La pieza original Así que pues Decidí sellarlo Se notará un poco También el maltratado Pero pues Fue un poco más difícil Dado que tienen Los postes a los lados Y es difícil de lijar Así que pues En eso consiste Hay que lijar más Y vamos a ver Cómo nos queda Así que ahorita regreso Una vez terminado Pues este va a ser El resultado final Ya lijamos bien arriba Lo más que se pudo Notarán de que Desapareció en su totalidad Si tiene unos cuantos detalles Eso yo lo voy a arreglar después Y pues Podríamos decir Que este sería Un resultado final Ahora que falta Darle otras capas de pintura En este caso Vamos a elegir un color Que utilice de Volkswagen Por ejemplo Puede ser un rojo Vino O si no blanco Pero el blanco Es muy común Así que vamos a utilizar Una combinación Que tenemos Que es el Color vino Entonces Que sigue Vamos a repintar Otra vez el auto Incluso puede quedar así De ahí sigue el detallado De interiores Así como este Que se le hizo De hecho a mi me gusta Así como se ve En el color negro mate Pero pues Para que luzca Lo vamos a pintar En ese color que les menciono Ya no tengo esta pintura Si no Pues sería lo mismo Que esa perlada Y pues ya verán Como se ve Y muy bien Así finalizamos Este Volkswagen Puede ser un Bora O si no un Jetta Dependiendo del frente Como lo vean Este fue el resultado Aquí tenemos Digamos el auto original Por así decirlo Vamos a quitar esto Y vamos a colocar esto Que sea más elegante Ahí está Seguro No ayudó mucho Los colores Pero ahí está Nuestro Volkswagen Aquí tenemos Un original Como es Según Un Golf Y pues Modificamos este auto Con la finalidad De que se viera así Quitamos el alerón Arreglamos el frente Y pues Si veo que este video Recibe buena Aceptación por parte Del público Les traigo el otro Que viene siendo La modificación De este mismo Pero con el frente Que tenía este Si así lo desea Pues con gusto Lo haremos Y aquí está De todos modos Este es el resultado final Un bonito Volkswagen 2017 Ya ustedes Decirles Si es un Bora O un Jetta La verdad Es algo complicado Definirlo Pero Aquí está Sin más Espero les haya gustado Mi nombre es Jacob Cortés Ya vamos a estar Subiendo otra vez Videos nuevamente Al canal Y continuaremos Voy a quitar esto Y antes de irme Les quiero mostrar También el otro Auto que yo había Realizado con esta Combinación de colores Tenemos el que Acabamos de hacer Y este otro Camaro Uno de mis Favoritos También Y ya tenemos Ahora si El grupo De este Así que Ya saben Si les gustó El video Suscríbanse Es gratis No se cobra Vuelvo a repetir Si el video Tiene buena Aprobación Por parte de ustedes Pues haremos La siguiente fusión Que es este El frente Que nos sobró Para no Desperdiciar piezas Así que Sin más Nos vemos En la siguiente